Muy buenas noches, ¿ven ustedes lo que pasa por no estar todos y llevar cuidado? Pues que Mariola tiene que ir con la mascarilla y estoy harta de la mascarilla, pero bueno, bromas aparte, la verdad es que nos tenemos todos ya que empezar a poner un poquito al día, porque hay muchísimos contagios. Estaba diciendo ahora mismo a mis invitados que van a ver ustedes hoy que un 20% de la gente de mi instituto, entre alguno y profesora, ha caído en tres semanas con la variante esta dichosa. Pues venga, vamos a llevar un poquito de cuidado. Ustedes no están hartos de ir con esto, pues yo también, aunque sea muy bonita. Mira aquí, el logotipo de Alacantía es preciosa, pero vamos a llevar un poquito de cuidado. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a Alma Cofrade. Ya saben ustedes, un jueves más estamos aquí con todos para aprender, para enseñar y sobre todo para que estas personas estén tan amables y tan simpáticas, que yo llamo y les digo. Bueno, necesito que vengáis a hablar de esto que lo tenemos ahí inminente. Me dicen que sí, es maravilloso. Rafael Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Presidente de la hermandad de Afragilación, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien todo? Bien. ¿Tú también llevas una mascarilla corporativa? Corporativa, sí. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lleváis esto? Pues, como se puede. Como se puede, ¿no? Como se puede. Vosotros no habéis tenido problemas ni nada de nada, ¿no? No, no. De momento la hermandad bien y todo bien, ¿no? Sí, sí. El balonmano bien, todo bien, ¿no? El balonmano que yo creo que ustedes lo saben que el balonmano lo da esta Santa Casa de cuando en cuando. O sea, qué maravilla. Sí, alguna vez sí que hemos estado ahí dando el balonmano. Sí, bueno, todos los domingos que juegas tiene el título. Sí, a quien, a quien. Por eso te digo que una maravilla. Pues nada, y contigo te acompaña, bueno, tu vicepresidente, ¿no? Manuel Esteve, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, eres vicepresidente y aparte eres... ¿Cómo me pusiste? ¿Tiene relaciones parroquiales? Bueno... No es un cargo así, pero me llamó la atención, ¿no? Porque no conozco yo que las hermandades y cofradías tengan este cargo tan curioso. ¿A qué te dedicas? Aparte de ser vicepresidente, evidentemente. En mi profesión, bueno, yo soy agente de seguros. Y te da tiempo para todo, los agentes de seguros sois... Sí, bueno, claro. Lleváis una vida ajetreada. Mi vida está en San Blas, prácticamente mi clientela es de allí, del barrio, y bueno, pues todo lo que son la asociación mismo en el propio barrio, pues es que, bueno, tanto Rafa como yo, pues pertenecemos a Moros y Cristianos, en fin, a muchas cosas. ¿Salís en la misma? No, no salimos. El mismo bando sí, no somos enemigos. O sea, que habéis disfrutado, vamos, del Michan, habéis disfrutado un montón. Pues yo personalmente no. ¡Pikachis! ¿Y eso? ¡Qué pena! No, porque estaba como estaban las cosas y la fila decidió que no participaba. Mira, yo veníamos del baloncesto y oía la música y ya estaban los pelos haciendo así. Digo, ay, Dios mío, por fin oímos música en la calle de Moros, con lo que me gusta a mí. Nos consolamos en el coche, en casa. ¡Qué lástima! Pero no es lo mismo. Bueno, a ver si poco a poco, lo que les estaba diciendo a la gente que nos está viendo, a ver si conseguimos ya entre todos, pues intentar normalizar esto y ya que por fin podamos hacer una vida, yo no te digo que como estaba hasta ahora, pero bueno, pero una vida normal. Vamos a empezar a normalizar quizá, ¿no? Sí. Y con esas ganas de normalizar, pues tenemos ahí ya San Blas. San Blas. Que está diciendo, ¿cuántos copatrones tiene Alicante, Rafa? Porque vamos, está San Nicolás, el patrón, San Roque, San Blas. Y hace años alguien me comentaba también que San Juan Bautista. También lo he oído yo. ¿También lo has oído tú? No, no lo tengo documentado. El de San Blas, por ejemplo, sí que lo tenemos perfectamente documentado. Es crónica de la ciudad. Lo que pasa es que en los bombardeos de la guerra de sucesión, pues se perdió todo el archivo del concejo. En el siglo XVIII se perdió absolutamente todo. Bueno, pues contadme un poquito, porque bueno, tenemos ahí San Blas. El año pasado, yo creo que el año pasado no se hizo nada, ¿no? No, 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 no. El año pasado nada. No hubo nada. Nada, no, ni siquiera una procesión por dentro de la iglesia, como hicisteis vosotros en Semana Santa, nada. No, solamente... ¿Se remanó? Bueno, se hicieron dos misas por el tema del aforo, una para la mañana y otra para la tarde, pero nada más las misas, solamente las misas de la iglesia, no en procesión, nada, nada en especial. ¿Y este año? Este año por lo menos la procesión. ¿Misa y procesión? Sí. La misa, como siempre, el día 3, a las 7 y media de la tarde, y la procesión este domingo. ¿Después de la misa a las 12, creo que es? Sí, bueno, a las 11, la misa que hay todos los domingos, a las 11 de la mañana, pues en acabar la misa, empezaremos con la procesión. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y todo bien? Sí. O sea, la procesión, ¿va a ser normal? Sí. Salvo, bueno, las mascarillas y tal. Sí, supongo que va a estar muy reducida, que la participación no será muy espectacular, pero bueno, tenemos ilusión por hacerla, porque ya dos años se hacen largos. Y bueno, pues luego en el día 3, que es la misa de San Blas, realmente la que toca, pues la bendición del pan se hará cada uno llevando el suyo, no como siempre. Ya se hizo el año pasado así. No se podrá hacer el beso de la reliquia y la unción del aceite, pues lo darán para que cada uno se lava a sí mismo, por evitar los contactos. Ah, muy bien. Sí, son nuevas formas, por desgracia, que tenemos que estar ahí. Sí, hay que adaptarse. Sí, adaptarse a morir a estos nuevos tiempos. Adaptarse a lo que hay. Bueno, volvemos a la procesión, la tenemos el domingo, este domingo a las 12, por las calles del barrio, igual, no vais a cortar recorrido, nada. Nada, igual, recorrido el de siempre, salimos de la iglesia, por la calle San Juan Bautista, hasta Pinto Gisbert, General Mancha y subimos otra vez, otra vez, hasta la iglesia. El recorrido de siempre. El recorrido de siempre. Muy bien. Con Nacho, con el estandarte, evidentemente. Abriendo, como siempre, abriendo. Además, está deseando ya, porque ya va colgando en redes, tal, digo, míralo, ya está ahí, él está caldeando ya el ambiente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con San Blas? ¿Cómo va a salir? Pues, debido a cómo está la situación ahora, pues hemos optado por llevarlo en un trono más pequeñito, una peana que tenemos allí. No el trono suyo. No el grande, no el suyo. No, el 2020, que fue el último año que salimos, salió en su trono. Este año va a salir otro más pequeñito, que lo pueden llevar ocho. Ah, bien. Pueden llevar ocho personas, cuatro también lo pueden llevar, pero bueno, vamos a ver si por lo menos ocho para que no sea tan cansado, pero por lo menos que salga, por lo menos que salga, que no se quede un año más. Yo supongo que tendréis relevos y estas cosas, ¿no? Sí, sí. Porque todo el mundo que quiera, todo el mundo que sea partícipe de llevar al patrón lo pueda llevar. Lo que se trataba era de que no hubiera mucha gente por el tema de la proximidad, por guardar la distancia. Nos han puesto ya imágenes, sí. Esto fue del último año, ¿no? Eso es del 2020, sí. Ha salido ahí Carlos la casa, desde aquí le damos un beso, que vamos, lo tenemos siempre a Carlos dispuesto a echar una mano en todos los sitios donde haga falta. Pues qué pena, ¿eh? Fíjate cómo cambian las cosas y cómo, mira, ahí tenemos la imagen de San Blas. Bueno, pues lo importante es que salga a la calle, ¿no? Que empecemos quizá un poquito a normalizar. Sí, claro, que empecemos ya a mover un poco esto. ¿Habéis tenido alguna directriz desde el Obispado o algo? ¿Os han comentado algo? No, la verdad es que no. No se han dicho nada. Es que, mira, ayer nos pasaron, mira, podía haberla subido al, mientras estamos viendo las imágenes, lo comento. Ayer nos pasaron las directrices que habían mandado desde el Obispado de Sevilla para las procesiones ya de Semana Santa. Y, bueno, es impresionante las cosas, o sea, llevar cuidado, el tema de cómo tienen que ir por debajo, de qué productos se tienen que desinfectar desde debajo cuando están las cobrillas de cosas. Ahí son todos costaleros, costaleros debajo de costal. Sí, sí, de costal, sí. Todo, ¿no? Limpieza de manos, mascarilla, tal. Es impresionante la cantidad, en dos folios o en tres, la cantidad de cosas que van diciendo para intentar normalizar un poco para que ya por fin haya Semana Santa en la calle. Sí, sí. No pensaba, digo, igual habéis recibido alguna… No, la verdad es que no. Y, por parte de la parroquia, el párroco tampoco nos ha dicho nada de que haya recibido. ¿Y el párroco contento con salir? Sí, sí, sí. También tiene ganas de dar amor en estas cosas. Qué bien, mira, sí, tenemos ahí además… Esa ya es la… Esa es la entrada ya, ¿no? Eso es el final de la procesión. Eso es el final de la procesión. Bueno, a ver si nos hace un día tan bonito como hizo Sabez. Y las entidades, yo supongo que todas las asociaciones del barrio se habrán volcado después de dos años para apoyaros, ¿no? Y estar ahí. Este año es un poquito el arranque de todas las cosas, ¿no? Ya hemos tenido cabalgata de Reyes, ya hemos tenido el medio año, pues, con cuidado y con precaución, pero arrancando cosas. Yo espero que la Semana Santa sea un poquito más normal, a ver si ya no tenemos más olas y ya está… Ni más variantes extrañas de esta, ni nada más. Supongo que hogueras, moros, fenomenal, ¿no? Sí, sí. Ahí apoyando, como siempre. Ya han confirmado, viene la belleza del fuego también. Ah, no me diga. Sí. Es de San Blas. Ah, sí. La belleza del fuego de… Ay, yo no, yo me lío, yo, a mí, mira, yo… La belleza del fuego marina es de la obra de San Blas. Ah, sí, pues nada, entonces, ¿cómo no va ahí? Estará contentísima de estar en su casa. Viene, viene. Las hogueras también de ahí, de la agrupación del barrio. Los muertos cristianos con los cargos, los capitanes, los alfereces. ¿Vale? Bien. Por lo menos que se vea el santo un poco también respaldado por la gente de… ¿Y qué? ¿Vais a… música vais a llevar? Sí, igual que se han visto en las imágenes… La colla. La colla. La colla de San Blas. Ah, la colla. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Gente, San Blas, la colla de San Blas. Todo queda ahí en casa. ¿Y quiénes son los elegidos para la loria, para sacar a San Blas? ¿Cómo lo habéis hecho? No, hice un llamamiento a toda la hermandad, sobre todo a los costaleros y todo el que quiera venir, pues, saldrá. Bueno, lo mínimo cuatro o ocho, pero vamos, si vienen veinte, pues, iremos turnando, ¿no? Sí, o seréis turnando. Incluso, gente que no es de la hermandad, hay veces, yo me gustaría llevar un rato del santo, ponte, no hay problema. Ah, muy bien. Es ilusión. Así se van quitando. No somos nadie para quitar la ilusión a la gente. Y así, además, se va quitando la gente el gusanillo, ¿no? Claro. Dos años, algunos ya llevamos tres sin salir y ya como todo el mundo está ya con ganas, ¿no? Sobre todo de oír música y tal. Qué bien. Las doce de la mañana, o sea, que para estar sobre la una y media o una cosa así, ¿no? Supongo que estaréis de vuelta. Sí, el último año yo creo que no llegó una hora el recorrido. ¿Sí? Sí. Ay, no recuerdo yo. Es que no vamos a paso lento, vamos a paso ordinario, vamos andando. Entonces, parece que no, pero el recorrido se hace más rápido. Sí, hombre, claro. Yo creo que no llegó una hora, 50, 55 minutos por ahí, no llegó a la hora. Ah, muy bien. No se hizo nada pesado, la verdad, la gente preguntaba, no, bien, bien, no. ¿Y habéis visto el tiempo para este fin de semana? No lo quiero ver todavía, pero ya empezaremos a ir a mirarlo. Porque vamos, está haciendo un frío. San Blas siempre tiene que, o te vas con el abrigo, o... Mira, mira, en el 2020, qué día más precioso nos hizo. O a lo mejor hace un sol y apetece ir más despacito. Y luego tomarte una cervecita, qué gusto, por Dios. Yo me hago un año a Nacho hablando de él, que estamos hablando, que le veía la bandera, que se iba y, madre mía, qué viento que hace. Y ese año fue rapidísima la procesión, entonces no tenía ganas de... De volver a casa ya, ¿no? Sí, sí. De volver a casa. Pero bueno. Qué bien. Bueno, y en otro orden de cosas, luego el día 3 tenemos la misa. Me has dicho que cada uno lleva su pan, cada uno llevará su pan y se bendecirá, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y el óleo lo mismo? El óleo te lo dará el sacerdote. Sí, el año pasado ya se dio... Claro, es que yo no estuve en la misa el año pasado. Ah, como si fuera el aceite. Sí, con algodoncito mojado. Ya lo habían distribuido, los habían bendecido y los iban entregando a todos los fieles. Y, bueno, en el verso la reliquia no se pudo hacer. Se dejó exhibido ahí el contenedor donde está la falange de San Blas. ¿Tenéis vosotros reliquia allí? Tenemos reliquia, sí. ¿La tenéis expuesta todo el año? No, no, no la tenéis como a lo mejor pasaba en San Nicolás, que tenían las reliquias por allí puestas y tal. Sí, porque una parroquia como la nuestra, que no tiene una presencia a lo mejor continua del pago o de alguien que... Pues es peligroso dejarlo... Entonces solamente se expone el día de San Blas. Sí, pero si algún día quieres visitarnos y verla, no hay ningún problema. No, me parece curioso que es. La verdad es que te lo estoy diciendo porque me es curioso que es algún... Una falange. Una falange. Qué curioso, ¿no? Y está documentado. Porque te he oído que estabas... Me ha resultado... Claro, a mí la historia me gusta mucho, pero con Rafa, por ejemplo, cuando hablamos... No hablamos nunca de San Blas, ¿no? De San Nicolás, sí, mucho, de la Virgen. Pero que sea de San Blas, ¿no? Pues sí, aquí en el archivo de la ciudad, los funcionarios son muy amables, le facilitan todo. Tuve la oportunidad de acceder a crónicas de la ciudad y buscando en esas crónicas, aproximadamente por los años que se entendía que había habido la tosferina, entonces le llaman el garotillo, que diezmó la ciudad, estuvo... No me digas, sí. ¿La tosferina? Sí, le llamaban el garotillo, entonces, porque era eso, como que se estaba rotado a la garganta y la gente, pues, al final fallecía, asfixiada. ¡Qué curioso! Y nada, y entonces, pues, se le... se encomendó el consejo a San Blas, que es el patón de la garganta. ¿Ah, sí? Sí. Anda, mira cuántas cosas, pues, tampoco lo sabía, fíjate. Sí, sí. Y entonces, pues, bueno, pues, se hizo una procesión y, bueno, pues, la epidemia desapareció. ¿De qué época estamos hablando, Manuel? Del 1600 y poco. Sí, lo 17. Sí. Principios del 17A, qué curioso. Y desapareció. Claro, todo eso, entonces, el consejo nombró como patrón de la ciudad a San Blas, a raíz de aquello, y le prometió procesión y prorrate. Pero todo eso, esas actas del consejo, se perdieron. Claro. Y está comprobado en tres clonestas de la ciudad. Eso te iba a decir, que en las crónicas, a lo mejor en Virabén, o alguno de estos, a lo mejor en Bendito, o alguno de estos, ¿no? Sí, sí. Es donde saldrán cosas. Sí, qué curioso. Y lo bueno es que se ha recuperado, porque, claro, la procesión tampoco es que tenga muchos años saliendo a la calle como tal. La que hizo una procesión, sí es una procesión de barrio, pero no con tanta... La palabra no es la correcta, ¿vale? Pero me vais a entender. No con tanta floritura, no con tanto... ¿Me entendéis, no? Sí. Era quizá una procesión más de barrio, más sencilla, quizá, ¿no? Sí, muy sencilla. Sin embargo, ahora sí que llevamos unos años que está la cosa... Yo recuerdo salir las capitanías enteras y tal. Sí. Estaría bien que llegáramos a ese prate, a tener algunas cositas, algunas cosas más, y que las entidades del barrio, pues, organizasen cosas, desde, yo qué sé, torneos de balonmano... Hay, hablando de balonmano. ...cositas que se pudieran hacer, así, paralelamente a la fiesta dentro de su programa. Que no se impregiera todo a procesión y altos litúrgicos, tuvieran más cosas, más participación ciudadana aquí. Sí, porque San Blas es un barrio muy... Es un pueblecito. Es un barrio muy potente dentro de la ciudad. Son los barrios, barrios, que además queda todavía con ese sentimiento de barrio, ¿no? Como puede pasar con Benalúa o con Florida, ¿no? Sí, los conocemos todos. Ciudad de Asís, es un justo. Y quizá, pues, hacer, pues, algún tipo más de... o poner una... pues, como poner los puestos en el porrate, que es una pena, porque, mira, aprovechando que estábamos hablando del porrate, es una pena, porque vamos a llegar a la Candelaria, precisamente, que a esa hora también, y se ha pasado el porrate sin pena ni gloria, precisamente, porque se ha tenido... lo han querido suspender, no hicieron tampoco procesión, se hizo la misa, una pena, pero sí que es verdad que estamos perdiendo las tradiciones de Alicante, ¿no? El poner los puestos, ahora aprovechando que podemos hablar un poquito del porrate, el poner esos puestos que se ponían en la Plaza de Santa Teresa, justo detrás del Panteón de Quijano. Yo recuerdo ir con mi madre, era allí un mico, y estaba deseando salir del colegio para que mi madre me llevara a comprar, a mí no me gusta la manzana de caramelo, no, turrón de novia, siempre compro turrón de novia, llevo dos años sin comprar turrón de novia, Dios mío, de mi alma. Es un clásico. Por favor. Sí, sí. Pero se están perdiendo tanto los puestos, se están perdiendo las tradiciones alicantinas nuestras, el cerdo, yo no digo que esté el cerdito, bueno, yo llegaba en el cerdito, vivo, allí, ¿no?, en el... allí, por la zona del Copacabana y tal. Las carreras de galeras. Eso sí, eso, gracias a Dios, se hacen y todavía como que... Pero que era un juego de cuando éramos niños. Sí, claro, si eso era... Vamos a ver, es que era de mecánica, conseguir los cojinetes, no las paventábamos, estamos aquí enteros, no nos hemos roto por ninguna costa. Que ahora los críos están demasiado sobreprotegidos y los tenemos demasiado en algodones. Pero bueno, pero es que se están perdiendo tanto las tradiciones, que quizás sería bueno vosotros recuperar y que el porrate siguiese recuperando esa maravillosa fiesta que tenemos, ¿no?, que, bueno, según las crónicas parece ser que es la más antigua de la ciudad, pues recuperar, ¿no?, y recuperar otra vez que haya esos puestos y que la gente vaya y disfrute de, no solamente de la procesión, sino de todos los puestos de alrededor, de las almendras garrapiñadas, de los garbanzos, de tal. ¿Tú no has leído en ningún sitio que pusieran, que tuvieseis vosotros ningún tipo de feria de ese tipo? No dicen nada las crónicas. La crónica se llega a mencionar que el ayuntamiento, o sea, el consejo, se comprometió a que haría procesión en honor a San Blas y el porrate. Ahora, los puestos en la calle y todo esto, pues, es una pequeña dificultad por toda la burocracia, todo el tema de permisos, todo lo que hay que hacer. Y a veces, a lo mejor, a las personas que ponen los puestos, si no van subvencionadas, pues, porque lo hagamos desde la parroquia, con la hermandad, lo hagamos así, asociaciones que queramos subvenciones, o constituir las pólizas de seguro, demás, todo eso es muy caro. Es complicado, pero fíjate que luego, cuando vienen hogueras, hay hogueras que sí que ponen un mercado, mercado medieval, puestos de no sé qué, o pues a lo mejor sería también bueno. También tienen que pasar por ese trámite, igual que nosotros tendríamos que pasar. Lo que pasa es que quizás son entidades con más potencia, que pueden subvencionar todo ese tipo de gastos. Porque San Blas como tal no tiene cofradía. No. Hubo una época que sí que hubo una comisión de fiestas, allá por la mitad de los 90, en una comisión de más que... Hace tiempo, hace años ya. Sí, en la revista, todo. Ahora se ha quedado un papelito con el programa y ya está. De hecho, me acuerdo, antes de estar hecha la plaza del Padre Fontoba, la plaza de San Blasalto, hacíamos ahí un certamen de paellas y todo. No me digas. Sí. Hace años de eso, pero muchos, ¿eh? Ahora se hace nada más que dentro de la parroquia. Se anuncia en las misas, va a haber día, siempre se hace el fin de semana después, para no coincidir con la procesión que se hace el fin de semana de antes. Y participa, pues, gente de la parroquia y el que quiere apuntarse. participa, o sea, comiendo y pagando una pequeña... Pagando un ticket, ¿no? Supongo. Poquito, vamos, no sale ninguno en el 10 euros y tal, todo en poquita bebida y demás. Ah, muy bien, pues no está mal. Si te ocho de los son dos cervecitas y poco y un pincho y poco más. Claro que los cocineros estamos por aquí presentes. Ah, no me digas. Ah, qué interesante. De la paellita, del arrocito, oye, oye, oye. Rafa también. Eso es cuestión de ir, ¿eh? A esto no me invitáis, no sé por qué. O sea, me invitáis a la procesión, pero mi cachis en la mar, ¿ves? Por eso me lo has dicho. Ya, pero para el año que viene. Para el año que viene, vamos, esto me acuerdo yo. Pues mira, ya que estamos, Víctor, si eres tan amable, yo creo que te han mandado por ahí o te he mandado yo el... ¿Me mandaste el cartel o lo he soñado? ¿El cartel de San Blas? ¿O es de otra cosa? No. ¿No tenéis cartel? ¿Lo habrás visto en redes? ¿El programa? Pues entonces lo he soñado yo y te he mandado otra cosa, porque llevo tantas cosas en la cabeza. Pero lo he visto posiblemente en redes, seguro. Lo he visto en las redes, del cartel y de los actos. ¿Del día de la procesión, es posible que la hayan subido, de la procesión y de la misa? ¿La misa el día 3 a qué hora es? A las 7 y media. A las 7 y media, en San Blas en la parroquia. Bueno, pues muy bien, pues si os parece, mira, aprovechando que más o menos ya llevamos casi casi la mitad del programa, lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a ir a publicidad, me voy a centrar yo en a ver qué carteles le he mandado yo a Víctor, porque tengo claro que uno se lo ha mandado, que es el de mi cofradía, pero el otro estoy así yo como un poco para allá, y esto es por culpa de esto, lo saben, ¿no? Y a la vuelta vamos a seguir hablando de San Blas, y bueno, aprovechando que tenemos aquí al presidente y al vicepresidente de la flagelación, también vamos a hablar de la hermandad de la flagelación, ya saben ustedes que sale, la primera que sale el domingo de Ramos por la tarde, que si Dios quiere este año saldremos a la calle. Nos vamos a publicidad, ahora venimos. ¡Gracias!